A ver, aquí les mando saludar. Dice el abuelo, muy bien, saludos chiquitines. Ya estoy en modo de un puñetón y a dormir. Vamos a saludos, abuelo. Erra, erra. Sí, güey, ya empezamos porque ya está grabando. ¡Avíselme, avíselme! Chihuahua, caray, hombre. Pobre abuelo, güey. Rayos, rayos. Amigos, amigas, bienvenidos una vez más. Un capítulo más de su programa Metrónomo con el tema de hoy. Rompan Todo y a Dormir. Estoy enojado porque no hablaron de mí. Ah, mosca. Eso es grave, ¿no, güey? Eso es grave. Es grave o... Toda la trayectoria y no nos tomaron en cuenta. Pues esto, vamos a hablar un poquito de toda esta polémica que gira en torno al documental Rompan Todo, producido por Gustavo Santaolay, que es un argentino que ha producido muchas bandas y prácticamente habla de muchas de las bandas que él ha producido. ¿Ya lo viste, Tony, en el programa? Yo ya lo vi. ¿Ya te pareció? Una sola vez. Me parece un buen documento. Está padre. Solamente hago... Tengo ahí varias observaciones, pero hay una parte donde dice la historia del rock latinoamericano. Que esa publicidad o eso sale, no sé, tres, cuatro segundos. Y si no hubiera aparecido ese mote de la historia del rock latinoamericano, yo creo que no hubiera tanto... Desmadre. Despapalle o protestas como hay ahorita, o desacuerdos, ¿no? Porque tanto aquí en Monterrey, Nuevo León, como en Ciudad de México, hay mucha gente ya haciendo memes y desacuerdos que faltaron tal o cual banda, ¿no? Es que acuérdate que todos atrás de una computadora y un smartphone, todos somos críticos y nos damos duro. Eso es algo que yo he pensado desde que salió la onda del celular, ¿no? Y todo. A veces mucha gente o lo hacemos nomás por chingar, ¿no, güey? O sea, a veces ni tenemos la razón o algo y nada más queremos llamar la atención y estar chingando, ¿no? Por divertirte, ¿no? Por divertirte, o sea, y ahorita... Pues ahora sí, como dices tú, cualquier persona ya es todo, ¿no? Le hace de todo, o sea, crítico... Nada nos gusta, pero nada producimos. Yo ya lo vi, la serie, la vi desde... ¿Cuántas veces lo has visto tú, güey? Tres veces, compadre. Yo nomás una. ¿Tú, Dani? Me gusta mucho. Yo, la verdad, todavía no tengo el gusto. Mira, al rato, al rato te paso el Netflix Pirata. Fíjate... No, ahí es... O sea... Por favor, Toni, estás en México, Toni. Chao. Bueno. Fíjate que yo vi ahí un vato, güey, que te ofrecía como cinco cuentas por 50 pesos, güey. Este, digo que sí lo ha... Lo voy a checar ahorita porque le sé que no hay un peso. Pásame el dato, güey, pásame el dato. Bueno, yo ya la vi tres veces, me gustó. Es un buen documental ilustrativo. No sale todas las bandas. Es un... No lo medí exactamente. Son como seis horas casi aproximadamente de la temporadita esta. Que en teoría se supone que va a haber parte dos y parte tres. No lo sé. No está todavía asegurado en ningún medio. Pero sé que sí porque hay bandas que no aparecen en este y se les entrevistó. O a lo mejor simplemente se les va a dejar ahí enlatadas. Me gustó. Está chido. Yo lo puse en mi muro. Me recordó a la serie de Enrique Krauss cuando tocó el tema del rock en la serie del siglo XX o siglo XXI. Lo sí se llama el programa hace algunos años. De hecho, hay muchas imágenes tomadas de ahí. Obviamente, mis bandas preferidas, pues yo quería que durara una hora su explicación. Pero pues son seis horas para casi cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años de música. A mí me gustó. Y chido por el programa. Oye, pero igual para la banda que no está muy enterada del asunto como yo, igual que nos puedan... Más o menos, ¿cuál es el objetivo del documental? Pues mira, este documental obviamente se llama Rompan Todo. Y el director es Piqui Talarrico, así se llama. Y productor ejecutivo, Gustavo Santolaya. Cabe destacar que el productor ejecutivo es el que pone la lana para que se haga, en este caso, esta serie de documental. Como Tony, ¿no? Ahorita en el programa. Y el otro es Nicolás Entel, que es el guionista y cineasta de Rompan Todo. Nicolás y Santolaya son los productores ejecutivos de este documental, o sea, los que pusieron los recursos para que se llevara a cabo. Estaba buscando información al respecto para ver quiénes o qué había comentado al respecto sobre el documental. Y me encontré que Netflix tiene un YouTube propio, personal o de la empresa, que se llama Netflix Latinoamérica. Entonces, yo no sé si que en el documental de Rompan Todo venga la historia del rock latinoamericano como una propia idea de los productores, o de Santolaya en este caso, o si allá en una cuestión de negociación o de pláticas con Netflix, se le decidió agregar por ahí el letrero este que decimos de la historia del rock latinoamericano. Porque yo, en mi juicio, este mote se me hace que están abarcando demasiado para la información que viene en este documental. Que sí está muy variado y están hablando de muchos países, pero se quedaron bien cortos en mención de bandas. Que es algo que ya han dicho muchos músicos o público en general, pero en realidad yo siento que trataron de resumir y que se quedaron con muchas entrevistas o con mucha información ahí de lado. Vi varias entrevistas con Santolaya y con los productores y el director que vienen en este YouTube, que es así, en Netflix Latinoamérica, donde ellos están platicando acerca del documental. Hay algunas entrevistas previas al 16 de diciembre del 2020, que es cuando se estrenó, y otra posterior que sale el 18, donde comentan previo y posterior a la reacción de la gente lo que ellos vieron. Y que sí comentan ellos que la gente decía, eh, faltó tal o cual banda de tal país, ¿no? Pues eso era obvio y ellos decían que trataron de resumir en muy poco tiempo la información, pero si no hubiera, como lo había mencionado, si no hubiera venido ese letrero donde decía la historia del rock latinoamericano, quizás no hubiera tanta polémica como la que se... Ya está haciendo esto. Hay ahorita tanta efervescencia y fuera un buen documento, punto, ¿no? Pero también está lleno de contradicciones a lo que yo he visto. Se me olvida ahorita el nombre de la persona, el integrante de Los Locos del Ritmo, donde él comenta que, dice, cuando nosotros empezamos estaban los team tops, los camisas negras, que era la banda de César Costa, los team tops era Enrique Guzmán, y por ahí menciona cuatro, y no había más. O sea, estamos hablando del 58 al 60, 62, por ahí. Y luego sale inmediatamente casi este... El greñudo, ¿cómo se llama tu compadre? Javier Batis. Javier Batis, donde dice que él empieza en el 58, en Tijuana. Obvio, esta persona de... Este músico de Los Locos del Ritmo habla del DF, Ciudad de México, y Javier Batis de Tijuana. Pero acá en Monterrey, en el 58, graban su primer disco, Los Rockets, que uno de los integrantes es el papá de Chetes, y Freddy Galvez, que era uno de las guitarras y voces también de aquí de Monterrey. Entonces, obviamente no había los lazos, ni el internet, ni el WhatsApp, ni los celulares que hay ahorita, y cómo podían saber, ¿no? Pero si ya sabes eso, yo creo que hubo... Se pudo haber cuidado un poquito más la información para que no hubiera tanta contradicción al respecto. Yo siento que como todo, es un documental, está chido, a mí sí me agradó. Hay peros, pues hay peros, quería que más bandas se hablara de ellos durante más tiempo. Y a la gente que hable de esta serie, pues yo le pido que la vean, porque ahorita hay muchas razas que dicen, es que ya vi el capítulo uno, me trae la chingada, me dio hueva, no me gustó. Hay otros que dicen, ya la vi toda, pero no hablan de Sumo. Hablan de Sumo, que es una banda argentina, y habla uno de sus integrantes. Entonces quiere decir que no la viste. Y así, la raza también está opinando al Chile sobre muchas cosas. Pues es que como que abarcar tantos grupos está cabrón, ¿no? Está, imagínate cuántas bandas somos. Pero aquí lo más chido es que la serie logró su objetivo, que hablaran de ella. Y están hablando bien a los que les gustó, y están hablando muy mal los haters que están en las redes sociales. Pero a mí, yo lo que quiero abarcar es lo que está pasando aquí en Nuevo León. O sea, músicos de la escena, ya no les pongo mote porque ya saben quiénes son, pero gente que de alguna manera está cerca de la escena, productores, directores, fotógrafos, ya todos están molestos, ¿no? Porque no se habló de Monterrey. Pues para Monterrey tenemos nuestros programas, tenemos nuestros conductores que echan porra al rock de Monterrey. Y digo, todos estamos en un país libre y podemos opinar, decir lo que queramos. De eso se trata y eso también es parte de la diversión de todo esto. Pero pues no se claven. O sea, no van a hablar de todos, cabrón. Imagínate, estaría muy difícil. Sí, en ocasiones ha habido, por ejemplo, cuando me pasó, tú subiste, ¿no, Tony? De pon el nombre de tu banda y nació entre el 2000 y 2010. O sea, imagínate. Por décadas, sí. Ya se ha hecho eso antes y no manches, es un montón de bandas, güey, que a veces no terminas. Fíjate, lo de Tony es una, que aprovechamos el gol, es una enciclopedia, es una información de las bandas como un directorio. Imagínate llevarlo a video, a un documento videográfico. No vas a acabar jamás. Porque lo que lo hace es la preproducción y todo eso del programa. Ya se están formando bandas nuevas, cabrón. Entonces es muy imposible. Yo siento que ahí vendieron, supieron vender el producto. Es una historia que habla sobre el rock, sobre las bandas de rock. De México se tocó mucho el tema. De Argentina, pues es más, porque los productores son argentinos. Tocaron muy poquito el país de Chile. Tocaron muy poco el Uruguay, España. Perú. Perú. Hay bandas que por aquí, de México, pues hay muchas que no salen. Pero no te dicen, ¿por qué enojar? O sea, al rato salen. Y ya englobando, ¿qué país crees tú que hablaron más? Obviamente, si lo dividimos en porcentajes, dividido, es un 60% de Argentina. Lo pongo así, un 35% de México. Y lo demás, imagínate, los siguientes países de Argentina, por ejemplo, no hablan de Rata Blanca, de España no tocan a los hombres G. Aquí mucha gente está súper cagada que ya también crezcan, porque se habla de Maná. Y no hablaron de Maná. Nadie habló de Maná. Lo único que dijeron fue que Maná era la banda taquilleramente más importante que ha habido en México. Eso fue todo lo que dijo un chavo que se llama Humberto Calderón, que también dicen, es que ese güey de neón, ¿qué? Pues ese güey de neón fue director de Culebra Records, la disquera que pertenecía a BMG Areola, que apoyó el talento más grande que ha habido en este país. Que si mal no recuerdo, fue el que buscó a Inspector para que grabaran con... Ándale. Bueno, Universal, ¿cómo se llama? Polygram. Con Polygram. Entonces, o sea, Fer de Maná nada más sale diciendo que los oyos funky estaban bien cabrones porque ellos como sombrero verde le abrieron una ocasión al tri y pues tuvo de la chingada. O sea, fue todo. Pero les caga maná. Ellos también tocan con Crazy Lazy, Estoy enterado por Chester. Entonces, la neta, pues es un programa, yo lo vuelvo a decir, es informativo, pues habrá que nos gusta, no nos gusta. Les pongo un ejemplo bien rápido. Imagínense Star Wars, todo, hasta la de Mandalorian. En tres horas, pues nos vamos a quedar todos encabronados, ¿verdad? O sea, realmente son como 200 horas de esos cabrones. Realmente es una historia muy padre. Yo cuando lo vi, me aventé los seis capítulos así corridos y eso que tenía que ir a trabajar, me dormí como a las tres y media. Pero fue algo que estuve a gusto, encantado de estarlo viendo uno tras otro ahí, comiendo cualquier cosa y viéndolo. Y sabía que el otro día iba a irme desvelado al trabajo y no me importó porque me gusta. O sea, yo quería saber inmediatamente de qué se trataba, ¿no? Lo cual sí llenó mis expectativas en muchos aspectos. Y yo creo que, por ejemplo, si el documental, esta documental en serie tuviera para hacer otras temporadas, porque al menos la información que yo vi con el guionista y los dos productores ejecutivos no mencionaron que haya opción de segunda temporada dos. No lo dijeron. Y no se ve así como que quieran hacer temporada dos. Al menos esa fue la impresión que me dio a mí. Les repito, en el YouTube que se llama Netflix Latinoamérica. Pueden buscarlo ahí. Están en vivo, sesiones en vivos, así como que cada quien en su casa, un Zoom. Y ahí pueden buscar la información. No tiene pinta de que vayan a hacer temporada dos o más. Al menos lo que yo interpreté o lo que yo entendí, aunque hay gente que sí lo está comentando. Y no niego que les quedó mucha información por ahí de lado. Básicamente eso. Ahora, hay una cuestión bien práctica y así directa. O sea, dejémonos de pendejadas. Todos los que tienen un grupo les preguntas, ¿por qué hiciste tu grupo? ¿Por qué hiciste tu grupo? Para divertirme. Ah, pero cuando no te mencionan en algo que tú consideras que debes de estar, lo has cagado. O sea, el chile no ahorras. O sea, tú sigue tocando, tú sigue llenando tus shows, tú sigue haciendo tu música, sigue creciendo. Y si hablan, qué bueno. Si no hablan, tú diviértete, como lo dijiste cuando hiciste tu banda. Punto para todos ellos. Fíjate que hay muchas cosas que vienen interesantes, que fue información nueva, yo creo, para muchos. Me gustó mucho una reseña por ahí que hizo Mero Inteveros, de inspector, en su página de La Zona Sucia, donde él comenta que esta serie de Rompan Todo es una historia dentro de una gran historia. O sea, no es todo. ¿Una rama del árbol? Le faltaron, incluso ya, yo ya empecé a ver, conozco, por ejemplo, gente de Chile, hay varias bandas, hay que ni un montón así, y otras de gente que me ha tocado conocer a lo largo de lo que he estado involucrado, que ya también están haciendo sus protestas o sus comentarios en Facebook de que no le faltó tal o cual banda de Venezuela o de qué sé yo, y sí, o sea, sí es un montón de información, pero como repito, si le hubieran quitado ese letrero de la historia del rock latinoamericano, quizás no hubiera habido tanta bronca. Un dato muy interesante que se me hizo a mí que comentan en el capítulo 1, cuando están hablando ahí de las bandas de los 60's, por ahí comentan, si mal no recuerdo, fue el guionista que se llama Nicolás Entel, dice que en la historia del rock de México hay una década perdida en la que no se produjo mucho rock o suficiente rock o que pasó desapercibido el rock en su mayoría. Una década perdida, estamos hablando de 10 años y se me hace mucho tiempo, pero no dice cuál. Entonces, es un dato bastante interesante por el cual haya llegado a esta conclusión. Si tomamos en cuenta todas estas bandas sesenteras que realmente empiezan haciendo sus traducciones a sus propias versiones porque ni siquiera la letra en inglés no es la letra en español, nada que ver, la música sí o al menos muchos intentaban y muchas bandas empiezan, no sé, no saben ellos ni de qué manera ni yo también tratas de razonar un poco cómo llegó la música de los locos del ritmo a Argentina de los teen tops en ese entonces en el 58, 59, 60, cómo llegó hasta otro país del otro lado que estamos hablando incluso a España que ya es Europa, cómo llegó de México para allá los discos y no se explican cómo se dio esto. Una teoría que hay de eso, Tony, es que es por las películas que se hacían. Ah, bueno, obviamente, pero mucho tiempo después, obviamente, pero a lo que yo voy es lo siguiente, cuentan estos mismos integrantes porque sale ahí el papá de Alejandro Guzmán, Enrique Guzmán y gente de los locos del ritmo que ellos sonaban en todas las estaciones de radio de Argentina y ya eran un boom. De hecho, tenían una fanaticada tremenda. Llenaban estadios allá. La primera vez que van los team tops y los locos del ritmo a Argentina fue a un estadio y con un estadio lleno y ellos sorprendidos de esa respuesta. Entonces, la década que yo interpreto que no menciona por ahí el guionista es que la década en la que no hubo suficiente rock en México pudo haber sido los setentas. Es lo que yo intuyo en lo que yo conozco porque es la época de la música disco y no sé si te acuerdas que bandas ochenteras decían la quema de los discos de música disco y todo eso que hacían mucho circo con eso. Entonces, si lo razonas, yo que estoy llevando desde el 2005 a la fecha la historia del rock de Monterrey, realmente hay muy pocas bandas que se destacan en Monterrey, vamos a decirlo en Nuevo León, en todo el estado en los setentas. Hay muchísimas más en los sesentas, otro montón en los ochentas y en los noventas pues ya no se diga, pero muy pocas en los setentas. Además, hay que mantener siempre bien presente eso, que no había la comunicación que hay ahorita y es gente que estaba en otro país tal vez y aquí mismo, o sea, las bandas de Monterrey no conocían qué pasaba en Tijuana ni las de Tijuana qué pasaba en la Ciudad de México. Incluso ellos mismos comentan ahí porque también salen otras personas que salen en fracciones que estaban ayudando como a hacer la documentación de la historia esta que estaban armando que terminó llamándose Rompan Todo. Pero desde los viejos de los setentas y sesentas es muy poca la información que hay y yo estoy interpretando que él se ponía a buscar en internet o en YouTube porque para tener una información fidedigna tienes que ir sobre las personas involucradas o sea, muchas veces incluso hay hasta documentales con videos y todo eso donde salen las bandas diciendo cierta información y los mismos integrantes de las bandas están equivocados o sea, no sucedió eso en ese año o en ese año no sacaron ese disco o no se formaron en ese año tuvieron la idea en un año pero realmente empezaron en otro año y ellos cuentan casi creo desde que tuvieron la idea o sea, desde que empezaron a invitar integrantes o sea, formalmente la trayectoria hay así confusiones y tienes que estar ligado a la gente involucrada confiable sino es más confiable como lo que decía Homero Tiberos en su reseña que no hay ningún historiador del rock que participe en ese documental para volverlo pues vamos a decirlo fidedigno no quiere decir que ellos no tengan verdad o razón en lo que estén diciendo pero también un historiador del rock entiende más el espectro del rock en México o en cada país que sea entonces porque él ya tiene tanta información que ya puede visualizar o entender o en base uno con otro ya te dice la fecha que la banda en cuestión no se acordaba o tener el dato más preciso entonces yo siento que esa década de México que no hubo tanto rock pues posiblemente sean los 70 que me parece un dato bastante interesante habrá que investigarlo y bueno a la gente que ya vio la serie que chido a los que no la han visto Dani pónganse a verla ahí en Netflix y pues yo los invito a que disfruten eso es algo informativo no es la biblia no es la sección amarilla del rock para eso hay otros documentales para eso está la enciclopedia de mi compadre por ahí también están anunciando mucho una página en YouTube que se llama la historia del rock no sé si mexicano o no sé qué este chequenlo o sea la herramienta está en el internet hay que buscar y cada quien al final de cuentas cada uno va a tener su propia verdad y pues nomás entender que está cabrón abarcar tantas bandas ese es todo el pedo cabrón yo a lo que me refería es que por ejemplo sacaron este y luego quizás en otra temporada o en un solo capítulo vas hablando de un capítulo o dos o tres no sé qué tan necesario lo vean que involucren a cada país porque hablar de diferentes países al mismo tiempo es un trabajal o sea yo me pongo a resonar eso y se me hace que es demasiado trabajo y luego poner bien poquita información o sea es un trabajal y luego tratar de ligar los problemas políticos de un país y otro más o menos en el mismo tiempo que no sucedieron en el mismo tiempo pero sí este cercano o sea cuando pasó aquí el alconazo o la cuestión del 68 en México no sucedió igual el mismo año en Argentina o en España o sea pudieron ir por años no sé un ejemplo México 50 vámonos toda una hora Argentina 60 vámonos y luego México 70 y creo que a lo mejor de esa manera estarían nuestros grandes críticos ciberespacéticos mejor así que no se agüiten raza disfruten el programa véanlo sigan ahí con sus memes y disfruten es que hubieran sacado no sé una temporada por país también sería la otra es que sí está bien cañón es un trabajador pero bandas de Apodaca de San Nicolás imagínate imagínate y luego las Sonder las que llenan las que no llenan bueno fíjate que otra de las cosas que comentaban en el Netflix Latinoamérica era que están hablando de las bandas más destacadas desde el punto de vista de Gustavo Santolaya que él habla mucho de las bandas con las que él trabajó porque él vivió en Argentina y luego en Estados Unidos y luego un tiempo en México y ahí así anduvo entonces él habla de su experiencia y de lo con lo que se iba encontrando pero también en ese mismo en vivo del Netflix en YouTube comenta de que él quería hablar un poco del rock y fue terminando en lo que se llama Rompan Todo pero en realidad él estaba queriendo hablar de su propia experiencia que ya lo hicieron así como que global en Latinoamérica y eso el nombre ya está quedando como que muy grande en fin me encantaría que hubiera una segunda temporada y que lo estuvieran haciendo así permanentemente pero si ya no hay más o sea en general el documento a mí me encanta y ahí sí hay muchas cosas que no sabía por ejemplo como la canción del extraño del pelo largo no sabía que era de una banda de los 60's de Argentina y no de los enanos y no de los enanitos verdes o sea sí me ha pasado eso y me aguito bien cabrón porque a veces digo no me cerro las y luego escuchas que era alguien más que era de alguien más y te dices ah cabrón y que incluso con esa banda que sacó la del extraño del pelo largo hicieron tuvo tanto impacto en los 60's que hicieron una película que se llama el extraño del pelo largo bueno señores si quieren saber más de todo esto chequen el el documental rompan todo que de hecho es una frase que surge con un artista argentino por un evento por un evento así que chequenla nosotros somos metrónomo y chequen la siguiente cápsula nos vemos en el siguiente podcast te luz al abuelo bye